La justicia nicaragüense ha rechazado un recurso de apelación interpuesto por el empresario Michael Healy en el caso de un litigio de una propiedad en San Juan del Sur con el Banco de Integración Económica. El juez esperó hasta el último momento y lo que hizo es que esperó que se vencían a los plazos y después dio no al lugar a la apelación. Entonces nosotros lo que hicimos es, la misma ley nos da la potestad de meter lo que se llama un recurso de negativa de admisión de la apelación, a esa negativa le metimos un recurso donde dice por la negativa de apelación metimos este recurso que está ya en la Corte de Granada y es la Corte de Granada la que tiene que decir si continúa o no continúa. Por otro lado, yo te lo he dicho y lo he dicho anteriormente, nosotros tenemos la verdad, el BESI está, él tiene su escritura, que legítimamente la tiene en la talanguera, pero arbitrariamente no sabemos cómo en 1990 ellos inscribieron porque esta propiedad la tienen desde 1978, 12 años más tarde vienen a inscribir, desgraciadamente cuando vienen a inscribir la talanguera ya está tomada por la ley 84, 85, 86, todos esos terrenos y el BESI no tiene donde meterse, lo lógico que debería haber hecho el BESI es hablar con el Estado de Nicaragua y que el Estado de Nicaragua, porque son que los que apoyaron, aprobaron esa ley 84, 85, 86, deberían de haber indemnizado al BESI, sino que arbitrariamente con amaña, los abogados vinieron y se metieron en una propiedad que era de Nacacolo, que es donde estamos nosotros y es donde viene el litigio. El empresario explicó que se está coordinando una reunión con altas autoridades del BESI en Honduras para exponerles el caso, pues en Nicaragua los representantes de la entidad financiera se encuentran sesgados con el gobierno. Hemos mandado mensajes porque verdaderamente lo que queremos es que, tal vez en Nicaragua, porque está sesgado el BESI en Nicaragua a favor del gobierno, porque es el gobierno quien pone en Nicaragua a los que manejan el BESI en Nicaragua, entonces lo hemos tratado de mandar información, tengo amigos míos que sí conocen a gente en el BESI y me están ayudando en esto para ver si nos podemos reunir en Honduras para que en Honduras vean la realidad de este caso, ¿verdad? No es lo mismo que lo que están diciendo los abogados aquí en Nicaragua que están sesgados, ¿verdad? Y el mismo gobierno que está sesgado. Por el otro lado, ¿me entendés? En Honduras queremos presentarle verdaderamente los peritos y la verdaderamente realidad de lo que está pasando en esta propiedad. Marcos Medina, Noticias 12.